Hace lo que en nuestra decena puede, ¿qué cojones? ¿Por qué se suicida? No se suicidó, saltó de más, ¿eh? Le tiré a Ignite, todo tuyo, buena Todo tuyo, se la lleva Le tiré a Ignite, si vos no podés pegarle Pero si la estaba pegando Pero si la estaba pegando Ay, la agarré Bien, una kill, no, no No Ay La merga No, tengo Sonya, no tengo Sonya ¿Quién queda con vida? Mira, voy a dejar que Que la maten a la Zoe Y si no gana ahora la Zoe Que la maten y yo hago backdoor Backdoor Jeje Acá, acá, acá Vení, la verga No 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 tengo la Cooper No 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 No